¡Suscríbete al canal! Me está sobrando el último, aunque bueno, aquí tengo las ganas de abrir lo que son las... Abrir el reto de 72 horas de Rosigón, vamos a ver si lo alcanzamos a obtener, como ven es en nivel 110, tengo células de él, tengo un par de huevos de Rosigón, así que... Vamos a ver si lo alcanzamos a obtener y probablemente podríamos subirlo a nivel 115 si es que tenemos un poquito de suerte, así que vamos a ver, vamos a ver si lo alcanzamos a obtener, porque como ven solamente tenemos 10.000 moneditas, lo cual son muy poquitas para este tipo de retos, el reto en total vale 36.000 monedas, así que la verdad que 10.000 monedas es nada, y se van a acabar súper rápido, así que bueno, a ver si al menos, no sé cuántas sean, cuántas monedas sean para obtener 10 fichas Molino, para obtener las 40 células de Quixote, que ya tendría creo yo lo suficiente para poderlo crear, a ver, bueno, vamos aquí a un total de 5 monedas, uy, ahí estaba Rosigón, nos quedamos cerquita de Rosigón, vamos a ver, vamos a ver, vamos 5, vamos 5, vamos a hacerle caso a la manita, vamos a hacerle caso a la manita, la manita no tenía razón, bueno, estaba hasta allá, ¿saben qué? le voy a hacer caso a mi mano mejor, y vamos a ver si alcanzamos a obtener a Rosigón, vamos a ver, no, 2, 5, 6, 7, nos faltan 3, sí, alcanzamos a tener las 40 células de Quixote sin problema, así que bueno, ahí me puedo ir relativamente feliz, ahí estamos, no sale Rosigón, ah, estaba ya solo, estaba solo, maldita sea, bueno, parece que no vamos a tener mucha suerte, la verdad, no parece que vayamos a tener suerte, ajá, Rosigón está allá arriba, bueno, nos va a dar lo suficiente para 2 cartitas más, a ver si logramos obtenerlo, hace rato estaba solito, vamos a ver si está aquí, no, 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 estaba ahí, vaya, vaya, bueno, parece que no vamos a tener suerte chicos, nos falta solamente una carta, y aquí sí yo diría que ya tengo la esperanza perdida, mira, vamos aquí, no, no tenemos suerte chicos, hemos fracasado, asquerosamente hemos fracasado, y bueno, pues vamos al último combate que tenemos aquí de la mazmorra de supervivencia en Hémesis, y vamos a tratar entonces ya de terminarla y ver qué reliquia es la que esta vez nos sale, como ven aquí, recompensa reliquia de diamante, tenemos a Barbael, eso sí, tenemos a Barbael, ojo, que puede ser bastante peligroso este amiguito, tenemos a Talos con 2 de fuerza, que bueno, ustedes sabrán, Talos ya 2 de fuerza es una burrada, así que bueno, vamos a ir aquí, a quien podemos ocupar para deshacernos de esto, a ver, vamos a ir con Tigo, no puedo utilizar a Samael para revivir, así que no lo voy a llevar, vamos a ir con Warstack, y vamos a utilizar a estos 3 amiguitos, Barbael puede dejar ceguera total, pero no cegaría lo que sería nuestro Talos, y probablemente con él pueda matar sin mayor problema a Talos de Island Protector, que sería lo más peligroso que nos puede llegar a joder aquí, la ceguera también de Barbael, debo decir, es bastante peligrosa, y no estamos muy veloces que digamos, tenemos 9100, ellos tienen 7300, 5700 y 10600, aquí como ven tenemos 4300 y 4300, así que vamos a ver, que no nos jodan porque no tenemos como recuperar vida, el único que puede recuperar vida es Talos, y si le quitan el rasgo, Nadiel fácilmente podría jodernos, así que va a ser un arriesgo bastante grande, incluso creo que lo mejor sería no llevar a Warstack, y tal vez por ahí cambiar a Loom para que podamos quitarnos efectos de encima, y demás cositas extrañas que puedan pasar, aparte como saben Loom aquí va a ganar un escudito, tengo la armadura reforzada, va a ganar 21000 puntos, cuando la ataquen aparte de eso tiene la... la Pozo Maduriel, que no sé si servirá en este nodo, porque aquí se bloquean las resurrecciones de todo tipo, así que vamos a darle así, vamos a darle así, vamos a dejar de todas maneras a Warstack por ahí libre para un siguiente ataque, en caso de que llegamos aquí a joderla, así que vamos, 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 resurrecciones bloqueadas, ajá, pacto de tributo, le quitan el... bueno, no fue tan malo, le quitaron el rasgo a... le quitaron el rasgo a Loom, dentro de las cosas malas, esto era lo mejor que podía pasar, la verdad, a ver, precisión y daño, rumores reales, destino aceptado, uy, 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 elimina todos los efectos de estado negativo, si aplica doble daño y precisión, vaya, vaya, ceguera, raciones saboteadoras, elimina todos los efectos de estado negativo, una disculpa chicos, y vamos aquí, ya estaba a punto de hacer raciones saboteadoras para poner la vulnerabilidad a los ataques especiales, pero me acabo de acordar que no, no podemos hacer eso chicos, tenemos que eliminarnos los efectos negativos, así que ahí estamos, vamos a eliminarlos, chimborazo, protector, uy dios, se murieron todos, bueno, sí pudo revivir Loom, y vamos a ir aquí con radiación de cuarzo entonces, ahí estamos, fuera al menos talos, que era el más peligroso, y como ven me ha jodido bastante, 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 así que vamos aquí, destino aceptado, reducción de daño, uy, no me jodas, qué asco esto, qué asco esto, ojo con esto, ojo que hay tres turnos, tres turnos en este cabrón, ojo, parece que aquí acabamos de joder eh chicos, tenemos ceguera total, no podemos hacer nada, Huascaran, y nos acaban de joder, nos acaban de joder a Chiron, a Talos, y a, a Loom, tenemos otra oportunidad, con Samael, Huartac, y quién podría ser bueno, creo que, yo que podría ser mejor este amiguito, pero nos acaban de joder de una manera, que de verdad, se pasaron, se pasaron, y se pasaron, a ver, si aquí solamente tenemos ya que matar estos dos, pues será una tarea bastante fácil, también se los digo, pero a ver, vamos aquí, vamos a salir, si es esto, pues prácticamente la tenemos ganada, pero vaya paliza que nos acaban de meter, vaya paliza que nos acaban de meter, así que vamos aquí chicos, este, creo que las reliquias estaban bien, al menos en este, no, 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 esto lo voy a quitar, ¿por qué? porque todavía está Nadiel, el caso es que Nadiel ahorita mete, su ataquecito este, que acabo de utilizar de chimborazo, y nos mete la curación inversa, y bye bye a Samael, así que no nos conviene, hacer esto, así que sin más, vamos a ir aquí, a Tisi, a Huartac, lo dejamos con esto exactamente, ¿qué podemos meterte de amuleto a amuleto? podemos meterle el amuleto de, el amuletito este, que tenía, que daba más energía, vamos a quitar esta mascarita, la vamos a utilizar en Nadiel, a ver, Nadiel, 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 vamos a ponerle esta mascarita a Nadiel, ahí estamos, y vamos a ponerle el bastón que tiene, que tiene Chiron, que tiene Chiron, vamos a quitarle su bastón a Chiron, y vamos a ponérselo, a nuestro amiguito Nadiel, con esto no nos va a hacer falta energía, jamás en la vida, ahí estamos, y, en Samael, Samael quería ponerle el, me parece que lo tiene ingénica, sí señor, el amuleto súper cargado, se lo vamos a poner, a nuestro amiguito Nadiel, perdón, Samael, le vamos a poner a Samael, para que tenga más energía, para poder hacer más ataques, que como ven, es un total de 99 puntos, es decir, vamos a tener 230 puntos, para seguir atacando, sin mayor problema, así que vamos ahí chicos, vamos ahí, que estamos casi casi jodidos, nos acaban de eliminar, a tres de nuestros mejores monsters, lo bueno es que todavía tenemos, a Huartac, a Samael, y a este Nadiel, que si no, créanme que ahorita, le estaríamos sufriendo bastante, y es que ya, como ven Barbael, y Nadiel, están prácticamente jodidos, así que vamos aquí, ajá, 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 vaya, bien hecho, vamos aquí, con, bueno, vamos con Chimborazo, ya, en serio, se salvó ese cabrón, vaya, bueno, turno extra, a Huartac, y se fueron todos a dormir, tenemos victoria, tenemos nuestra reliquia de diamante chicos, y vaya, 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 lo que pasó, en esa última batalla, una locura, pero bueno, logramos sacar nuestra reliquia, y vamos aquí a abrirla entonces, que parece estamos aquí chicos, para abrir nuestra reliquia de diamante, ahí está, le damos un poquito de, de suspenso a esta cuestión, pero bueno, sin más, vamos a abrir aquí, ah, por cierto, les decía yo, en un anterior video, que en el anterior, había sacado el, en la, en el cofre de las Battleground, me salió, este estandartecito, de Ink Bar, a ver, donde lo dejé, aquí está, lo trae nuestra amiguita Sanara, aquí lo tenemos, estandarte de Ink Bar, al comenzar el turno, si la vida de algún aliado, de alguno de los aliados, está bajo del 50%, todos los aliados, se curan 11,900 puntos, y reciben 33 puntos de energía, y este ya lo voy a subir, después de nivel, que está bastante bueno, me gusta bastante, mientras no hay un Adiel, del otro lado, algún monstruo, que deje la curación inversa, así que bueno, 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 vamos a ir aquí chicos, vamos a abrir nuestro, cofre, y ya por favor Dios, por favor, por el amor de Dios, que sea, el maldito, escudo de tenacidad, que de verdad, ya tengo tiempo, sufriendo por él, así que vamos, vamos a ver, escudito, escudito, uh, bueno, no me voy a quejar, la espada de Yakugan, esta es una de las reliquias, que me hacía falta, ya desde hace tiempo, y que quería, porque bueno, tenemos a Faraday, que lo utiliza bastante, Wartag otro que lo utiliza bastante, así que, gracias, gracias Social Point, tenemos la espadita de Yakugan ya, que me hacía falta, dentro de mis reliquias, así que bueno, pues, ya cuando la logre subir de nivel, se la vamos a poner a Wartag, se la vamos a poner a Wartag, que ya de por sí hace un montón de daño, y se hace crítico a este amiguito, uy, 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 así que bueno chicos, pues ya está, así hemos terminado ya, esta mazmorra de supervivencia, el reto de 72 horas, pues como vieron, no tuvimos nada de suerte, vamos a lograr obtener por ahí, algunas celulitas, 40 celulitas de, de nuestro amiguito Quixote, y ya con esto, pues vamos a, me parece, a ver, vamos a ver, voy a reclamar la recompensa, y voy a ver si ya lo puedo crear, a Quixote, aquí también en esta cuenta, o si no lo puedo crear, porque no recuerdo cuántas células tenía, incluso, creo que no, creo que tenía 29 células, y 40 son 69, ahora vamos a ver, reclamamos las 40 celulitas, y vamos a checar aquí, quedamos que era de tipo metal, Quixotito, 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 a ver, bueno, aquí al menos al principio no aparece, bueno, igual y solamente tengo las 40 células de Quixote, ah no, tengo 52, pues no, no lo puedo crear, necesito unas 30 celulitas más, más o menos, para poderlo crear, así que pues, mala suerte, ah, bueno, yo espero que ustedes hayan terminado, este reto de 72 horas, si es posible, le hayan podido dar las 3 vueltas, como saben, entre más bajo el nivel de la cuenta, si cosechan comida, pues se llevan un montonazo de monedas, y pueden dar hasta las 3 vueltitas, que la verdad, el premio por las 3 vueltas, estaba súper, súper bueno, así que pues, ya está chicos, yo hasta aquí me quedo, yo, ya la verdad, me voy feliz, al menos con la reliquia de la espada de Yakugan, y pues nada, ya sin más, nos vemos en una próxima ocasión, a ver qué otra cosita puedo, puedo traerles un ratito, la verdad que la mazmorra me ha servido bastante, porque ya no tenía ni gemas, ahorita ya tengo de nuevo 185, así que de algo, ha servido este reto, en el tema de cruces, pues la verdad que con los últimos cruces, que ha salido, este es el único legendario, que me ha salido, galante, me ha salido Gryfex, me han salido armoles, me han salido, qué más me ha salido, qué más me ha salido, a ver, me ha salido arboles, me ha salido pandal, me ha salido pandal explorer, me ha salido este amiguito de Hyperion, me ha salido un montón de monstercillos, pero la verdad que prácticamente ninguno me sirve, ninguno me sirve, así que pues bueno, vamos a dejar esto hasta aquí, así que sin más, nos vemos, en una próxima ocasión, cuídense mucho, y hasta la próxima, hasta luego.